Bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso de la serie integral humanístico. En esta oportunidad analizaremos las diferentes secciones de tu libro y cómo aprovecharlas de mejor manera. Ven conmigo. Dichas secciones son página de apertura, páginas de contenidos, páginas de actividades y evaluación final. Iremos primero a la página de apertura. La página de apertura contiene una imagen relacionada con el contenido a presentar. Una buena estrategia es generar con ella un reto inicial o una pregunta generadora. Sabemos desde la neurociencia que esto capta la atención y prepara el cerebro para la experiencia de aprendizaje que hemos diseñado. Con la página de apertura se persigue despertar el interés por el tema de estudio, con actividades que potencien la observación, el análisis y la discusión entre pares, equipos o la clase completa, con activación de presaveres o lluvia de ideas. Páginas de contenido. Son las páginas que contienen la información a tratar en la experiencia de aprendizaje. Es oportuno mencionar que el libro es una herramienta que tú, docente, enriqueces con tu conocimiento y experiencia. ¿Qué buscamos? ¿Cómo? En estas páginas se busca el desarrollo de habilidades cognitivas y la construcción de aprendizajes a través de los contenidos. Con el apoyo de imágenes, esquemas y otros organizadores gráficos, con actividades que permiten la comprensión, organización y aplicación de los contenidos al incluir información esencial, actualizada, interesante y novedosa. Las páginas de actividades permiten al docente mediar la adquisición de destrezas y conocimientos. ¿Qué buscamos? ¿Cómo? Consolidar el aprendizaje a partir de los dominios del conocimiento propuestos por Marzano en su taxonomía, con actividades que permiten recordar información, identificar y ubicar detalles importantes. Para comprender conceptos y cumplir con la tarea, analizar errores, aplicación en la toma de decisiones, resolución de problemas e investigación. El programa tiene una evaluación y un taller final. ¿Qué buscamos? ¿Cómo? Verificar el aprendizaje y las destrezas adquiridas con actividades que permiten medir los niveles de conocimiento, comprensión y análisis en el sistema de cognición de Marzano. El nivel de utilización se trabaja en un taller que permite aplicar los contenidos a casos de la vida real, proyectos comunitarios o actividades cooperativas. Llegamos a la parte final de nuestro segundo vídeo. No olvides realizar la comprobación de aprendizajes para obtener tu diploma al finalizar el curso. Muchos éxitos. Te espero en el siguiente vídeo.